Me bajo un poquito, ahí está. Sí, sí, creo que sí, jugamos muy bien. Los chicos ayer nos facilitaron un poco porque jugar 2-0 arriba hoy y empezar creo que es... te da un poco menos nerviosismo y ayuda mucho, así que los chicos la verdad que tuvieron un gran día ayer. Y bueno, creo que eso nos ayudó a jugar el partido de hoy y a hacer el mejor partido de la Davis, creo. ¿Vos ya? ¿Coincidís? Sí, sí, coincido, coincido plenamente. Creo que jugamos un gran partido. Como decía Machi, los chicos ayer lo hicieron muy bien. Estar presente viendo a ellos también ayuda porque sabés con qué tenés que entrar el día después. Y creo que la serie anterior también nos sirvió muchísimo ver que acá en este tipo de evento un ranking no importa y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces hoy salimos enfocados como si hubiéramos estado jugando contra los Brian. Bueno, hay que guardarse una semana en septiembre, que era lo que ustedes querían también, ¿no? Volver a poner a Argentina en las finales. Sí, sí, tal cual, obviamente. Es un choque de emociones porque eso significa que no vamos a poder jugar acá y jugar acá no tiene desperdicio, no tiene nombre. Es increíble lo que vivimos acá con la gente. Uno intenta mirar a todo el mundo, caras conocidas, caras no conocidas, pero que estamos tirando todos para el mismo lado. Entonces, obviamente estamos contentos de llegar al grupo mundial nuevamente, pero nos vamos a perder esto. Bueno, yo ahora le voy a llamar al capitán. Bueno, yo ahora le voy a llamar al capitán.